Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días. Buen día, hermano. Buen día a todos. Buen día. Para mi hijo, Frank, yo pensé que había salido. Mira, hermano, yo sí he tratado de comunicarme contigo al teléfono que me dieron porque lo que quiero preguntarte es algo personal, personal, familiar. Quiero que me digas de mi comadre, Rosa, tu tía. Ajá. ¿Qué es de ella? Yo llamo, yo la llamo cuando sale acá del programa para explicarle. Exactamente. Dímela, Frank, si que te dé el teléfono. Sí, está bien. Cómo no. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. ¿Cómo está todo allá? Estamos tranquilos. Ya vinieron y les mando toda la muestra. Bien, bien. Estamos tranquilos. Ayer estuvo muy mal. Sí, gracias. Bueno. Pero gracias a Dios también. Gracias a Lourdes por su llamada. Bueno, y está con nosotros Gil Rosario Vargas, de Participación Ciudadana, con quien vamos a conversar acerca, bueno, de la participación, de participación en el proceso electoral del próximo domingo. Buenos días, Gil. Buen día a todos ustedes aquí. Buen día. Y también saludo a todos aquellos oyentes que están en sus hogares viendo este programa de mañana. Estamos aquí, como ven en el logo, acá en el suéter, dice, haz tu parte, exige, observa y vota. Sí. Se hicieron las alegaciones necesarias, se exigió todo el partido, la sociedad civil, inclusive organizaciones que nunca habían hablado de elecciones, ahora participaron. Todo el mundo está observando qué está pasando, qué va a pasar con las elecciones, y ahora nos toca en este segundo tramo, porque el primero fueron las primarias, ahora nos toca votar por las alcaldías. Esperamos que los partidos políticos, la sociedad civil y todo aquel que pueda llame a que vayan a votar, que todo el mundo vaya a votar por el partido de su preferencia, porque eso es lo que manda la democracia. Así es. Una preguntita, Gil. Vimos las declaraciones de Carlos Pimentel en torno, bueno, de participación ciudadana, más bien. Él hacía referencia a lo asumido sobre la selección de la señora Cueto como fiscal electoral y el tema de que haya sido elegido de alguna forma por la Procuraduría de manera directa y no propiamente como un consenso entre toda la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir o aclarar o puntualizar sobre este tema que tiene semanas en el tapete? Sí, lo que pasa es que participación ciudadana desde el principio ha planteado que fuera de consenso. Pero, fruto de que no se hizo a tiempo, ya tuvo que hacerse por el camino que dice la Constitución de la República. Por lo tanto, participación ciudadana quería que fuera de consenso, aunque se hiciera a través de lo que dice la Constitución de la República, como siempre se ha hecho. Que no se pusieron de acuerdo, entonces, en el diálogo en ese punto. En esa parte, en esa parte, por el tiempo de la premura, no había tiempo ya para que los partidos llegaran a un consenso, como se hace también con la... Pero hay un tema legal e institucional. Quien tiene que decidir sobre quién es el Procurador, es el Consejo Superior del Ministerio Público. Correcto. Entonces, en ese sentido... Fue un acuerdo político. Exacto. De momento. Yo como consejo estoy en la disposición de que tú me sugieras, pero al final tengo que decidirlo yo, porque institucionalmente es a mí que me toco. Y le voy a decir una cosa, la decisión fue la mejor que se ha podido tomar. Yo conozco a Doña Gisela de hace muchos años, y Doña Gisela es una mujer que ha enfrentado muchas cosas en este país. ¿Cuánto años tiene ella? Su casa ha sido tiroteada en cinco o seis veces por el narcotráfico. ¿Cuánto años tiene ella ejerciendo ya? Más que yo, que duró 25. Ah, pues entonces para eso, atención a los amigos televidentes, anoten la fecha, tiene más de 20 años, para que ahorita no digan que es del PLD. No, 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 no. Y que la maneje el PLD. No, 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 imposible. ¿Eh? Porque la maneje el gobierno. Por eso fue el consenso. Ah, porque ahorita cuando salgan las cosas... No, eso no tiene, eso no tiene discusión. Y Doña Gisela tiene otra ventaja. Tomarle la palabra. No, eso no tiene discusión. Y es que es una puertoplateña que parece Franco Macorizana, esa no se echa para atrás. Sí, sí. Y en los momentos cuando el juez Vargas, en vida, ella tuvo una buena participación. Bueno, y recuerdo yo la parte cuando Vincho Castillo con el tema narcotráfico. Y conocimiento. Y dentro de lo que estaban amenazados estaba ella. ¿Qué medidas está tomando participación ciudadana con lo que tiene que ver con la supervisión de las elecciones del domingo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué ejecutarán? Sí, tenemos 1.800 participantes que estamos repartidos en toda la geografía nacional. Participante y participante. Y participante. Por el asunto de género. Y tenemos coordinadores que están en cada uno de los municipios. A mí me tocan 21 de las provincias. 21 municipios. Hermanas Mirabal, provincia Duarte, María Edina Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná. Tenemos ahí 21 coordinadores. Y van a participar en la observación electoral 194 personas. O sea, te dieron un helicotterito para que te muevas. Para que me muevas. Entonces, tenemos observadores también que van a estar en la junta participando ahí. Viendo a ver cómo se va a hacer el escrutinio cuando llegue la información. Y tenemos un itinerante que va a estar moviéndose en todos los recintos que hay en San Francisco de Macorís. Y en otros están fijos en los recintos electorales que van a estar observando ahí cómo está manejándose la situación. Rosario. Ah, perdón. Sí, participación ciudadana va a los recintos a observar. Tiene un observador electoral que va a ver cómo se maneja desde la autoridad de que están ahí, policiales. Cómo se maneja con el público, cómo está compuesta inclusive la mesa electoral, si están las condiciones dadas del recinto, hasta ver cómo se comporta el entorno del recinto. Sí, afuera, qué es donde se queda. Quién compra cédula, quién lleva dinero, quién hace este tipo de cosas. Y participación ciudadana, su misión es llenar el formulario del observador e informarle a la Dirección Nacional a través de ese formulario. Nosotros no tenemos ninguna participación más que no sea esa. Observar, llenar el formulario que tiene cada observador, entregarlo a mí y yo entregarlo a la Dirección Nacional. O sea, no pueden denunciar. No. Por ejemplo, mira, allí veo un grupito, se ve que están dando dinero, no pueden hacer eso. El observador llena el formulario, nos lo entrega a nosotros y eso va a Santo Domingo. Esa parte corresponde a otro tipo de institución. Los partidos tienen su delegado y hay otro tipo de institución. Pero hará la denuncia. Nuestro observador hará su denuncia a través del formulario. Esa es la palabra, yo creo que usted debe de colocarla. Correcto. En la parte de vigilancia hará su denuncia en el formulario que se tramitará al departamento correspondiente. Correcto. Una pregunta. Y ustedes ven, ustedes ven que cuando Participación Ciudadana termina el proceso, se procesan las informaciones. Cuando da el informe siempre habla de todo lo que pasó en la República Dominicana. Y cómo fueron las elecciones. Y cómo fueron las elecciones y todo lo que pasó. Bueno, recuerdo del 6 de octubre cómo expresaron los informes que a un 30% de eso es delito de compra de cédula. Pero en esta ocasión, el 15, el 16 de febrero, frustrado el proceso. Ustedes, y lo tuvimos usted aquí antes de aquel proceso de febrero. Ustedes, tomando en cuenta lo que pasó, aunque no tenemos respuesta a ciencia cierta, ¿qué fue? ¿Han tomado nuevas medidas o han incluido nuevas medidas en este proceso que esperamos y sabemos que debe ser diáfano porque está en manos del pueblo la vigilancia? Correcto. Sí, por eso van a estar ahora los observadores itinerantes en cada municipio. Esa es una nueva propuesta. No, no, hemos hecho en otras ocasiones, hemos tenido los observadores itinerantes. El observador itinerante es, por ejemplo, está en un recinto, en el Emana Mirabal, por ejemplo, en el local. En el recinto, ahí está el observador. Yo soy uno de los observadores que está ahí apostado en ese recinto. Lo que suceda en la iglesia de Fátima, que queda más abajo, tú no lo ves. Tú no lo ves, tú vas a informar lo que está ahí solamente. Ahora, para participación, van a tener una información acabada completa de todo lo que pasa en San Francisco de Mancorís. Tiene entonces el observador itinerante que va a ir a todos los lugares, que donde aquellos lugares donde no tengamos un observador, lo va a ver el observador itinerante. Esa es la medida que se ha tomado para tener, porque podemos, pudo haber sido que en las elecciones pasadas tuviéramos un 30 o un 40% de lo que pasó. Ahora vamos a tener un 100%. Gil, usted como miembro de Participación Ciudadana, ha de darse cuenta que muchos de los integrantes de la Policía Electoral están muy contaminados. Y también hay algunos personajes que se encargan de ir a determinados recintos a intimidar. En esa parte, la Participación Ciudadana, simplemente se limitaría a observar lo que ahí está pasando. Como te decíamos, Fulvio, el observador de Participación Ciudadana tiene un formulario donde están previstos todo lo que puede pasar en ese momento. Si se compra cédula, si fue en vehículos que llegaron, porque hay traslados también de votantes de otro pueblo a otros sitios de lugares. El tipo de vehículo y si es posible la placa. O sea, todo ese tipo de cosas, Participación Ciudadana, lo lleva a ese formulario. ¿Pero cómo así? Y nosotros lo enviamos a la Dirección Nacional y ellos toman la decisión final de toda esa información. Ahora, yo particularmente no puedo tomar ninguna decisión en particular en lo que sucede en San Francisco de Macorí. Solamente tomo la muestra, informo todo lo que pasó, entonces ellos toman la decisión final. Ya que siempre ustedes lo han visto que sucede, que ellos luego que pasa todo el proceso, hacen una hora de prensa y exponen todo lo que pasó y los pasos que van a dar como institución. Bien, con relación a eso, usted decía de tomarle la placa a los vehículos que trasladan personas. Sí, sí, sí es posible. ¿Pero cómo así? Porque eso es parte de las estructuras de los partidos. Por ejemplo, en San Francisco de Macorí sabemos que hay gente que votan aquí, pero que están en Pimentel. Y esa gente normalmente no le gusta trasladarse a ellos, sino que hay que irlo a buscar. Eso está dentro de lo legal, de parte de los partidos. Correcto, sí, pero si ese vehículo dice o se identifica que es de INEPRE, entonces ahí sí, nuestro observador sí puede, toma la placa, entonces ya ahí se informa. Correcto. Bueno, participación ciudadana, finalmente no estuvo ausente, donde se tomó la previsión de la fiscal, que es la que tiene la responsabilidad de perseguir el delito electoral durante estos procesos. Hasta la fecha es muy prematuro, quizás fue ayer, pero participación ciudadana no tomará medidas para tener una cercanía con esta funcionaria, que será del todo la responsable de la persecución de los delitos y por ende de darle cabida a esos formularios con las denuncias y la identificación exacta de dónde están ocurriendo esos hechos. ¿Tienen ustedes entonces una comunicación con esa procuraduría? Correcto, sí, participación ciudadana en todos los consensos que se ha hecho, que ha estado presente, esté de acuerdo o no, luego que se tome la decisión, tiene que trabajar con esa persona que está bajo esa dependencia. Por ejemplo, ya participación ciudadana está obligada a trabajar con la señora Gisela Cueto y a entenderse con ella y ver el mejor trabajo que se pueda hacer, porque la participación ciudadana siempre ha hecho, desde 1996 que está observando, es que se haga una observación electoral donde salga lo mejor de ese proceso. Igual como tienen ustedes aquí esa inquietud, que yo lo he visto discutiendo y analizándolo aquí. ¿Qué ustedes quieren? Que sea un proceso diáfano, que no se compren votos, que no se utilicen los mecanismos del Estado y todo eso es lo que busca participar ciudadana. Y todo aquel que pueda aportar, todo aquel que pueda servir en eso, participación ciudadana está dispuesto a trabajar para que eso se haga. Una cosita más, Amado. Al final del día, participación ciudadana tiene la hora que debe determinar por ley y por reglamento la votación. ¿Qué hora es? ¿A las 5 o a las 6? Porque hay una confusión. Es a las 5 de la tarde. A las 5. A partir de ahí, ustedes tienen la oportunidad de fotografiar, grabar el escrutinio. Sí, eso dice la ley. Eso dice la ley. Habrá un representante nuestro ahí en la Junta Electoral, en cada una de las juntas del país. Habrá un representante nuestro y habrá lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Estará ahí presente porque ese tiene que estar, todos los observadores dan un informe de lo que pasó en la mañana hasta las 10 de la mañana, lo que pasó hasta las 4 de la tarde y luego el escrutinio. Tiene que estar ahí. Y el de la Junta tiene que estar ahí hasta que haya personas en la Junta. Ustedes van a observar la última cédula. ¿La? La última cédula. Cuando se cierra a las 5, no han votado todos. Y puede que queden 20 personas. El presidente se para, busca la última cédula. Sí. Y van a observar que no se agreguen más gente. Todo eso lo, 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 lo. ¿Está hartando delegado? Todo eso. ¿Tiene delegado para que llegue a un acuerdo? Para que llegue a un acuerdo. 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 Ah, bueno, sí se vendió ese problema ya del partido. Bueno, ya agradecemos a Gil Rosario Vargas, la presencia por acá en este programa de mañana. Dirigente, representante de Participación Ciudadana aquí en la provincia, ¿verdad? En la región noreste. En la región. Así que gracias a Gil. Hay votos que no van a aparecer. Las respuestas a las preguntas hechas. Gracias. Bueno, vamos al WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dice la gente que está en sus casas. Bien, dice, quedamos con José Martínez desde Puerto. Abajo, abajo, muchachos. José Martínez dice, buenos días, equipo de comunicadores. José Martínez desde Puerto Plata. Las discusiones. Oh, las discusiones entre compañeros de equipo de trabajo no se ve bien. Al joven Yayan, les recomiendo que aquí hay un programa de TV que le encajaría perfectamente a él en Puerto Plata. Mándamelo, por favor, para ir para allá. Yo voy a donde me quieren. Pero Dios mío, mira lo que pregunta Gerald, pero cuántas cosas. No, porque es esto, por Dios. Saca a Gerald del aire. Pero Gerald y sus ocurrencias. Para qué, para qué, para qué, para hacer el amor de ella hay que ponerse la mascarilla. Arlington Peña. Claro, para la seguridad hay que ponerle mascarilla también. Altísimo. Altísimo. En lo dominicano es todo con un relajo. Arlington Peña dice, felicidades por tan bonito programa informativo. Bueno, pues, gracias Arlington de Estados Unidos. No como aquel de ayer que hablamos de lo mismo. Roberto Cruzé dice, buen día para ese equipo de profesionales. No peleen, que ustedes son buenos. Gracias. Gracias, Roberto Cruzé. Dice Roberto. Me parece que es un hermano de Maú, yo creo, sí. Sí, Roberto de los Cruzé. Sí, sí. Richard Sanz dice, buen día equipos, espero que esté bien. Lo siento, Gerald, pero es para afuera que van. Ellos, yo no. Ellos. Buen día. Todos. No, ya, ya, ya lo dijo el otro día. Buen día para todos. Nada más no es el PLD que está desesperado. Pero yo no entendí eso que dijo Ambioris. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Ambioris? Él dice, bueno, día para todos. Nada más no es el PLD que está desesperado. También el PRM. Será el PRD que él se refiere. No sé. Porque luego dice, y es para afuera que van. Atención Ambioris. Atención Ambioris. Aclara eso. Bien, es con Domingo López desde New Jersey que vamos. Más arriba, 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 subimos Domingo López. Dice, buen día a los candidatos alcalde. Ninguno van a hacer nada porque todos son ladrones. Pero Domingo, ¿cómo así? No. Ya lo habíamos leído. Ah, ya lo habíamos leído. Sí, sí. Ah, bueno. Ok. Sobre la pregunta, la mejor opción a la alcaldía es Juan Tavares, el chino. No es el real cambio. Los demás en las encuestas son más de lo mismo. Dice José Luis Miledy Núñez en relación a la pregunta del día. Dice Ramón de Vistalvalle. Buen día, bendiciones equipo. Yerjan tiene que defender su partido. Que salga del clóset. Estamos cruzados, eh. Estamos cruzados. Víctor, no. No, estamos bien. Víctor, ya le leímos a Ramón. ¿Cómo subimos? Vamos con Víctor Rosario. Ya le leímos y vamos con Víctor. Dice, buenos días. Quisiera hacer una pregunta sobre la agresión al camarógrafo. Si el señor Cheinua y su gente no estaba haciendo nada malo, ¿por qué la actitud de agresión y amenaza ante ese joven amenazarlo de muerte? Dice Víctor. Aunque él dijo que era que lo tenían asediado. Que supuestamente lo están asediando. Esa es la excusa. De la joya, dice, felicitar a mi sobrino Brian, que cumple años. Sí, ese pelotero. Su tía Mariela. ¡Vale la música, flaco! Felicidades a ese príncipe. ¡Eso! Pero el nombre Mariela tenías que mandárnoslo y la edad. Felicidades para él. Ya lo leímos. Marisol Castillo nos manda esta postal de buenos días. Amén. Bendiciones para ti también, Marisol. Dania de la Urbanización dice, buenos días, qué pieza. Sí, súbelo, excelente canción. Dice el 1507. Ay, sí, lamentamos muchísimo la muerte del señor Basilio. Ah, qué pena. Basilio Concepción. Le damos un mensaje de condolencia a la familia, a sus hijas, a sus hijos. Y que sentimos mucho la partida de Basilio. Qué pena. Sí, sí, mucho lo sentimos. Desde Cenovia y Basilio, muy conocido acá en San Francisco. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y todos cómo están? Bien. Entonces, si ese muchacho lo hubieran matado, él sale a pedir excusa, Mau. No, 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 claro que no. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que tienen que hacer, que se acuerde con él, tienen que llevarlo a la cárcel. Sí. Para que sepan lo bueno que es. Y así hayan informado. Dejen la política en los clósetes, no peleen, que ustedes son compañeros. Ah, sí, sí. Qué decirle eso de compañero. Bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Todo el que nos ha escrito, vamos a continuar leyéndole luego de que retornemos. Vamos a la pausa. ¡Woo! De mañana.